¡Hola chicos y chicas! Soy Roby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Diversity 2, episodios con el compañero Flow Street. ¿Cómo están, Flow? Preparado para pillar muchas veces. Preparado, ¿no? Preparado para pillar, preparado para seguir con el... Bueno chicos, en el episodio anterior, en el primer episodio, en realidad, que tenéis en el canal de Flow, lo tenéis abajo en la descripción, empezamos esta nueva serie de Minecraft que tenía muchas ganas, ya llevamos bastante tiempo hablando de hacerla y tal, y nos hemos decidido por empezar por un mapa conocido por muchos y desconocido por un par de ellos, que somos nosotros. La verdad es que yo no sabía nada de este mapa, ¿eh? Dos, exactamente, lo tenéis también abajo en la descripción para descargarlo si lo queréis, y nos hemos metido en la prueba del laberinto, el cual tiene cuatro partes a su vez, y nos encontramos, o sea, hicimos la primera, que es la del esqueletón, que es esta, y pusimos aquí la cabecita, y hoy vamos a intentar conseguir por lo menos un par de ellas, ¿de acuerdo? Ya hemos más o menos mirado cómo va la cosa, ya sabemos muy bien cómo va. Bueno, eso de, sabemos, es un decir. Bueno, eso de, ya sabemos que hay que ir color por color, ¿vale? Ah, me la devuelves, vale, vale. Te la devuelvo. O sea, que le falta un uso y me la devuelves, ¿no? La rompes tú, exactamente, yo paso de romper las cosas. Vale, pues bueno, compañero, vamos a darle entonces, ¿no? Vale, elige sitio. Pues fuimos por allí, ¿no? Me parece. Sí, pero no cogimos la calavera de arriba. No. Perdón, la cabeza, no. Pero que de arriba, no, pues aquí hemos dicho que esto es como rosa, y aquí no debe de haber. ¿No? No, no, porque no hay ningún este rosa. Espera, hay que... No, 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 ven para acá, para acá, para acá. A ver qué colores son antes de nada. No, 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 no. Y coger velocidad esa. Exactamente, hay que meterse aquí debajo. Vale, por cierto, había un camino verde. Sí, y ¿dónde estaba el camino verde? Porque tenemos aquí que es el zombi o el camino verde. Claro, hay un bloque verde a lo mejor. Venga, vamos a buscar el camino verde. Vale, 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 vale. Yo ya tengo la velocidad de aquí a tope. Eh, yo no. Véte debajo de la ducha de velocidad. De la ducha. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, compañero. Ahora sí, ¿no? Venga, va. Tenemos un código aquí de antorchas. Flow y yo nos hemos inventado un código que es, pues, si un camino no lleva a ningún sitio, ponemos tres antorchas. Y así, pues, nos perdemos menos. Porque nos perdimos en el episodio. Bueno, no quiero spoilear si no lo habéis visto. Abajo en la adquisición lo tenéis, ¿vale? A ver, elige el sitio. Venga, por aquí la ducha. Por ahí, venga, vamos. Hombre, madre mía, chaval. ¿Qué dices? ¿A dónde vamos? Azul. El azul ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, sí, hay que quedarse en este, ¿no? Ah, no, había que ir al verde, había que ir al verde. Pero el verde se iba por el azul también, ¿no? Creo que era la única forma de ir. Uy, que me rompo los pies. Vale, bien, este es el código de antorchas. Esto es por aquí nada. Eso es por aquí. El código para que lo veáis, chicos, es esto. Entran por aquí, no hay nada. O sea, ese camino no hace falta seguirlo. Por aquí tampoco, Flow, tenemos ahí tres antorchas. Vamos a poner este así para saber dónde está la escalera. Ah, vale, perfecto. Eso me gusta. Que luego no la encontramos. Ya ves, ¿eh? Somos unos bancos de mucho cuidado. A ver, que encontramos en el episodio entre unas escaleras que llevan al verde. Al colorcito verde. Pero... Pero... Pero, exactamente, ¿dónde están? Ah, nadie lo sabe. Por aquí no. Por aquí, a ver. Tú ya te he dejado atrás, creo, Flow. Sí, pero no te preocupes que veo tu tag. Ah, vale, perfecto. Vale. Veo tu gamer... No, ¿cómo es tag? Tag es secas. Tag es secas, ¿no? El gamer tag es de Xbox, ¿no? Es de Xbox el gamer tag. Es el ID en PlayStation así a secas. Aquí es el ID tag. Aquí. Vale, 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 vale. Creo que es por aquí, vaya. Sí, por aquí, perfecto. Verde. ¿Al verde? Madre mía, a la primera, ¿eh? ¡Me la juego! O sea... ¡No! Eh, no caigo. Ah, que estoy en la escalera, vale. Por cierto, Robi. Dime. ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Mira, estoy pegado aquí, no me bajo. Te fujo, espera. Mira, mira. Espérate, que voy, que voy. Espérate, te echo una mano. A ver, compañero. Hay que bajar por aquí sí o sí. No, no, hay que bajar por ahí sí o sí. Ahora sí. Ya, ya vas. Por cierto. ¿Qué? Toma, la cabeza. Adiós. Ya tengo una. Bueno, esta es la cabeza del anterior. Vamos a buscar la cabeza del zombie por el verde. Venga, vamos por aquí. Por aquí, venga, Robi. Me acompaño, compañero. Derecha siempre, derecha siempre. Vale, 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 vale. Derecha, derecha, derecha. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Que ya está? Ah, es verdad. Es que aquí es donde te la daban, ¿no? Sí. ¿En serio? ¿Te imaginas que hagas una troleada? ¿Te imaginas? Nos morimos aquí como al principio. A ver, va a ver un zombie dentro fijo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, hombre. Tengo miedo. Y nos dieron... Vale, ya está. Vale, vale, vale. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Es la de zombie. Es la de zombie. Es la de zombie. ¡Madre mía! Es la de zombie, compañero. O sea, tú mírame, tú mírame, ¿eh? Ajá. Chaval, qué feo, por Dios. Los que hayan visto, los que hayan visto el episodio anterior y ahora vean este, van a decir 30 minutos el otro para conseguir una cabeza y estos en 5. Pero piensa también que era la primera vez. Y estos en 5 se la han sacado. Vamos. Venga, anda, vámonos. Me la pongo. ¡Eh! ¡Quieto, chaval! No te me columpen. Voy a mandar a otro punto del portal, tío. ¿Eh? ¡Vámonos! Ah, vale, venga, va. Pues yo estoy por no ir ni siquiera al centro y buscar el siguiente color. Vale. Venga, va. Vamos por aquí. Entonces hay que bajar a... ¡Eh! O sea, bien, al rojo. Comida, comida, comida. Hay que ir al rojo, ¿eh? Al rojo, ¿no? Venga, pues vamos a buscar al rojo. Yo los zombies ya ni los toco. Hay que pasar de ellos, que si no... ¡Cuidado, creeper! Vale, vale, vale. Vale, hemos dado toda la vuelta ya. Creo que ya no quedan huecos, ¿eh? Debería de haber alguno, por lo menos para bajar o para subir. No, pero tenemos más colores para explorar todavía. Al rojo no hemos ido nunca, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, compañero. Al rojo no hemos ido nunca. No, 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 no. Nada, nada, nada. Aborta, aborta la misión. Vale, vale. Pongo el código de tapar. El código aquí. Chon, chon. Vale, perfecto. Y hemos venido por allí, creo. ¿No hemos venido por allí? No lo sé. ¿Quieres pan? Mira, aquí hay una escalera. ¡Oh, rosa! Vamos, madre, chaval. Pero el rosa es donde estábamos, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora mismo no me acuerdo. Sí, era rosa, creo, ¿no? Oye, ¿por qué vas entrando en torchas? Te puedo 50.000 stacks. ¡Toda la cara! Vale. ¿Ahora se puede andar por aquí? ¡No! ¿Ves? Se puede andar. Mira, Roby. A ver. Ahí va, cómo mola. Sí, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Me voy a poner las torchas. Vale, yo creo... A ver, va. ¿Dónde vamos? Vamos a buscar otra escalera. Mira, por aquí no hemos ido. Lo veo, lo veo, lo veo. Por aquí. Tiene que haber más escaleras por aquí. Yo creo que el rosa, como no es ningún color... Bueno, el rosa no es ningún color. Sí, es un color. Pero no... Bravo, Roby. Bravo, Roby. No es ninguno de los colores que tenemos que investigar. Entonces me imagino que por aquí van a estar las escaleras a todos los sitios. No, por aquí no. Por aquí no. No es mala idea, ¿eh? Yo creo que hay que salir al principio y ir para la izquierda. Sí, ¿no? Yo creo que también. Es lo que has hecho tú, ¿no? No. Yo estoy aquí en el rosa, investigándomelo entero. ¿Vale? Vale, hay nada. Vale. ¡Hola, lo que he encontrado, Roby! Voy, voy, voy. Te he visto, te he visto, te he visto. Vente, vente. Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Aún no lo he cogido. Para, para. Uf. Ah, vale, estamos en el centro ya aquí. Venme por aquí. Estoy, estoy. Mira por aquí. ¿Qué ha pasado? Qué miedo me das. Me tienes que dar la mitad de lo que encuentres. ¡Y se va! Oye, que no he cogido todo. Es la mitad de eso, ¿no? Eran, habían cuatro, ¿no? Y te he dado, ¿cuántas? Una. ¿La mitad de cuatro no es una? Vale, ahora para la izquierda, vamos. Vamos, 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 que lo veo bien, lo veo bien. ¡Ecre, adelanto, compañero! Huele a escalera, huele a escalera, huele a escalera. Vale, ¿ahora? Venga, para acá. Vale. A mí me huele, me huele a escalera, ¿eh? A mí me huele a muerte. ¡Ah! ¡Brujas! Cuidado. ¡Ay! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, ay, ay! Que nos enverenan. Me cago en todo. Yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Ahí te quedas. Tú, chaval, pero ¿cómo me dejas tan vendido? ¡Cofre! Más espadas de madera. ¡Están tirando pociones! ¡Espadas de madera! ¡Cuidado, chaval! ¿Cómo he dejado? ¡Está chetado, vamos, vamos, vamos! Voy a un otro de bocadillos de estos. Escúchame, pon antorchas. Sí, pongo antorchas aquí, en la entrada esta, y aquí no hay nada. Vale, sigo por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, otro cofre! ¡Fuerza! Poción de fuerza, ¿eh? ¡Uf, chaval! Esta es buena, ¿eh? Pero no la usas todavía. No, y esta me la voy a guardar para el final. Vale, 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 vale. Yo voy a comer, que no me recupero ya la esta, ¿eh? Vale, vamos. ¿Tú te sigues recuperando los filetitos? Yo no. Lo tengo todo ya, a tope, a tope, a tope, tope, tope. Toma, ¿quieres esto? No, sí, tengo, 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 pero gracias, ¿eh? Yo lo cojo de mil amores. ¡Ah! Susto me he dado, me cago en todo. Vale, aquí... Vale, hemos dado toda la vuelta. Así que sí, hay que seguir por aquí, porque hemos dado toda la vuelta. No, por aquí no hemos ido. No, o sea, estamos en el centro otra vez, míralo. Espera, aprovechadme y la colocamos. Venga, vamos a colocarla. Vale, vale, vale. Digo, ¿dónde está? ¿La he perdido? No, la tengo puesta. Compañero... Pensaba que era un zombi, tío. Ya, yo también. Vale, la verde, ¿no? Vamos a ponerla. Efectivamente. A ver, a ver... ¡Eh! Que la tiro. Vamos, vamos. Oye, cójela, hijo. Manco de mil leches. A ver, chon, 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 chon. Ya la he puesto. Vale, perfecto, venga. La has puesto a torcida, tío. Está preciosa. Yo la puse recta, mira, ¿eh? Que está preciosa. Y se va. En plan, me da igual, tú que me digas. Me da igual, sí. Vale, tú la entorcha, si yo protejo aquí. ¡Eh! Y me empuja contra el creeper, tío. ¿Que yo no he sido? No, ha sido mi primo... El conductor de autobuses. Madre mía. Muy buena esta, Roby. O sea, ¿tienes un primo conductor de autobuses? No. No sabía yo que Búbito hacía esas cosas. Tío. Vale, pero aquí tampoco. Bueno, qué troll esto. Ay, mía, macho. Qué buenos caminos, ¿eh? Oye, ¿pero quedan caminos? Sí, por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Sí, 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 sí. Claro que hay, tío. Tiene que ser aquí, no quedan más. Bueno, señor, quedan más. Chaval. Ahora te abren 50.000 más. Madre mía, lo cálleme, tío, chaval. Uf. Vamos, me pica la nariz, me da igual. Me aguanto. Flipa. ¿Otra vez? ¡Eh, Enderman! Cuidado, ¿eh? De hecho, iba a matarlo, pero no. ¡Oh, mirad! Ya está. Por aquí. Por ahí no. Por ahí no. ¡Madre mía, chaval! Nada, ¿eh? De la estar jugando un montón. Madre mía, madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía, estoy hecho un killer. Me quedan dos corazones. Vamos, vamos, vamos. No me queda nada. Espérate, que tengo que recuperarme. Chaval, que hace un tiro al plato conmigo. Uy. Vale, vale, vale. Oye, yo... Tiene que estar por aquí ya. Pues... En algún momento del vídeo anterior hemos pasado por otra zona. Ahora hay una bruja, tío. A ver. A ver, pero... Déjala, 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 que te mire. Vale, vale, vale. Si me quiere ir a mantenerla alejada de mí. ¿Para allí o para allí? Por aquí, venga. Me cago todo, tío. No tengo nada de vida. Vamos. Creeper. Vamos. Madre de Dios. Estoy muerto. Estoy a un toque. Huye, huye, compañero. ¿Hay nada? Nada, nada, nada. Cerramos caminito. Nada, 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 nada. ¡Bueno! Madre mía, tío. Por aquí nada, ¿no? Entonces... Voy a recuperarme un poco. Vale, vale, recuperarte. Espero, te espero. A ver, macho. Descansa, ven, ven para acá. Que me viene por mí. Espérate, me voy a reventar. Espérate. Me voy a reventar. Ay, ya estoy en el centro, compañero. Me voy a reventar, dice. Vale, yo creo que por aquí ya no es. A ver, de todas formas, se veía que ir ahora a la roja o a la amarilla. Sí, sí, sí. Hay que ir a la roja o a la amarilla, pero es que no se lo están. Es que yo no he visto ninguno, ni rojo ni amarillo nunca. Creo que habrá que ir por el otro lado, ¿eh? ¿Pero por qué otro lado? Por aquí. Sí, pero hemos ido ya. Perdón, ¿por allí? Sí, pero aquí es por donde venimos ahora. ¿Y entonces? Pues no lo sé. No sé, a ver si nos queda algún camino por ahí. Uy, el laberinto, chaval. ¿Qué hago en el laberinto este, chaval? Es que da asco, ¿eh? El del fauno este. Si lo encuentro ya te aviso. Vale, venga. Ese debe estar cerrado. No sé dónde estar. ¡Eh! Encontré un camino que no es. Que no hemos ido. Vale, nada, ni nada. Ay, mía, tío. Es que es exagerado. Si hemos ido por todo ya. Está todo lleno de torchas. ¿Eh? ¿Hemos ido al azul? Eh... Sí, ¿verdad? ¿Al azul? Sí, pero del azul se pasaba al verde y del verde se pasaba a otro más. Al naranja, ¿te acuerdas? Sí. Pues ven, aquí está el azul. Que pasó en mi episodio, ¿no te acuerdas? Sí, es que me quiere sonar. No estoy del todo seguro. Era del verde al azul y del azul al naranja. Y... No, no. Del azul al verde y del verde al naranja, creo. Igual me columpio. ¡Uy, va! Vale, vamos. No sé yo por dónde. Eh... ¿Seguro? Es que hemos estado, tío. Sí, sí, sí. Pero ahora hay que ir al verde. Vale, venga, vamos a... Yo confío en ti. Pues va mal. ¡Confianza! Vale, pero sí, ahora que lo recuerdo... De hecho, dijimos... Venga, ¿subimos o terminamos el azul? Es verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, sí, sí. Sí, aquí vienen de torchas, tío. Mira por aquí. No, tío. No, no, no. No, no hay nada, ¿eh? Vale, estoy en... ¡Tú, tío! Me cago en el zombi. Derecha. No sé yo, ¿eh? Que cierro bien mi casa. Tiene que estar por algún lado. Sí, sí, sí. Estar tiene que estar. A ver... Bueno, bueno. Es que esto es pequeñito, ¿sabes? Madre mía, tío. ¿Pero dónde estamos? Yo creo que esto es encontrarlo con suerte, ¿sabes? No lo cerraríamos, ¿no? Ahí en plan... Somos tontos. No creo. Vamos, no creo. Yo creo que estamos dando vueltas. Mira, espérate. Como hay varias carteras como este... A ver... No, no me deja por el... A ver, tío. No me lo puedo creer, en serio. No, esto es por aquí. Por aquí. Como lo hayamos perdido, tío. ¡He encontrado! Ah, no. Esto es la cabeza. ¿Has encontrado... Que has encontrado el portal, ¿no? Donde estaba la cabeza, sí. Que cago en todo, macho. Madre mía, chaval. Alucinó. ¿Por dónde eras, de hecho? No, por aquí no. Aquí estaba el portal. ¿Por aquí el portal? Sí. ¡Ah! Pero yo recuerdo que después del... No, ha sido antes del portal. Sí, sí, sí. Fue antes del portal. Uf. Fue antes del portal. Es que, tío, no recuerdo, tío. Me tocaría ver el vídeo. Es que no recuerdo. Ay, 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 ay. ¿Nos separamos? Sí. Yo creo que sí. Va a ser lo mejor, ¿eh? Para perdernos antes, digo. Para perdernos. Nada, tío, que no. No lo vamos a encontrar. Vale, he encontrado algo. Estoy en la narja. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver, déjame ver tu tag. Déjame encontrarte. No te subas a ningún sitio, ¿eh? No, me estoy saltando y moviéndome. Uf. A ver, a ver. A ver tu tag. ¿Dónde estás tú, tío? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te has ido? Borracho de vida. Estoy donde dan, aquí, dentro del este, donde dan antorchas. Tengo una idea. Para no perderme. Donde dan antorchas, donde dan antorchas. Espérate, ven, voy a buscar... Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Quito, 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 chaval. Espérate, espérate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué quieres hacer? Te veo, te veo. ¿Dónde estabas, dices? Aquí en el... Voy, 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 voy. ¡A un abrazo! Vale, fíjate, ahora hay que seguir la línea de la derecha. Vale, por el lateral. ¡Oh, qué bueno, buena idea! Exactamente, compañero. ¡Uh! ¡Qué gran idea, chaval! ¿Y si la rompo? ¿Se la quito? Pues, te pongo otra vez. ¿Y si no te dejo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? ¿Ah, por aquí? Tío, no la ves. Vale, vale, perdón, perdón, chaval. ¡Toto! ¡Eh! ¡Madre mía, como te... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, naranja. Bien, 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 bien. Naranja no había ningún color, ¿no? Sí. No. No, es amarillo en realidad. Sí, sí, amarillo, amarillo, amarillo. Aquí investigamos un poquito y nos fuimos, ¿te acuerdas? ¿Qué pasa si hay otro piso más abajo aquí? ¡Aquí está el rojo, Robi! Vale, perfecto. Vale. Pero si tengo espada, ¿para qué lo tengo esto? Vamos para el rojo, ¿no? Claro, es que este realmente no es ninguna. Vale, vale, vale. Si tú lo dices... ¡Eh! Cago en todo, tío. Vale, bajamos entonces. A ver, un momento. Voy a investigar. Vale, tú investiga un poco y yo voy bajando, venga. ¡Que me matan! No tengo ni vida ni corazones, tío. Me cago en todo. Viene siendo lo mismo. Ni vida ni corazones. Viene siendo lo mismo, compañero. Ni vida ni muslitos. Me cago en todo. Vale, vale, vale. ¿Quieres muslitos? ¿Quieres muslitos? Dame comida, por favor. Toma muslitos. Mira mi muslito. Mira mi muslito. ¿Hay comida? Si no te pego, no me lo das, ¿eh? Ay, qué bueno esto, chaval. Venga, va. Pero sin un poquito de pan y sin nada, ¿quieres para lo seco? Venga, un poquito de pan. Ah, vale, vale, vale. ¡Cuidado! ¡Que me quita el pan! Debe hacerse todo el filete, ¿eh? Ahí, todo el bocata con el filete. Vamos a investigar. Venga, va, 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 va. Que va a ir como antes esta. Seguro que es súper fácil, pero nos caeremos nosotros que es súper chupo. Por aquí nada, por aquí nada, nada, nada. La tengo. ¿En serio? No. Ah, vale, joder. Digo, me cago en 10. ¿Te imaginas? Joder. Muy rápido eso, ¿eh? Muy eficaz, por mi parte. Te declaro amor eterno, ¿eh? Puta, yo me cago en todo, me cago en los arqueros. Ya vengo aquí en tu ayuda. No hay nada. Nada, ¿no? Vale. Esto aquí porque no hagan spawn los bichos. Vale, 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 vale. Entonces, por aquí. Qué bestial, tío. Oye, no me quedan muchas antorchas que digamos, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo tengo aquí para aburrir. ¿Qué es? Te dedicas a poner antorchas, no tienes que ponerlas. ¿Eh? ¿Eso ha sido tú? Has volado, ¿eh? Eso ha sido tú, madre mía. Sí, ¿eh? Me cago en todo. Estoy más fuerte que nunca. Vale, aquí hay antorchas. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué cojones? Vale, ya, ya. Uf, chaval, casi te llevas un espadazo. Y pones por aquí, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Que me muero. Creeper. Vale, vale, vale. Cuidado. Chaval, como que me ha metido la frente ese. ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, ojo! ¡Madre mía, espérate! Foto, foto para la portada. Ven aquí. ¡Qué ilusión! Ven aquí, compañero. A ver, ¿tienes espada? Sí. ¡Buah, chaval! Ahí estamos. Sonríe. Perfecto. Perfectísimo. Venga, va. Pues entramos, ¿no? ¡Eh! Venga, entré primero. Me llevo la... Esto para mí. Oye, que me muero, que me muero. ¿Por qué no se me muero antes de entrar? Y... Esa es el creeper. ¡Oh, perfecto! Sí, señor, chaval. Todo el lagazo que me ha pegado. A veces hay creeper. Vale, ahora que vuelve a aparecer otra. Ahí estamos. ¡Bien! Venga, pues nada. Vamos a ponérnosla. Qué guapo, ¿eh? Ahí estamos. Ahí está. Todo guay. ¡Ay, mía! Es enorme, tío. Venga, va. Vale, vámonos. ¡Que no pegues! ¡Que no pegues! Toma, filete. O sea, te mola. Dame filete. ¡Se ha quedado adentro! Vale, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directamente allí? Eh, bueno. Vamos a la zona esa que parecía que había más cosas. Desde justo el principio de esta. Vale. Porque todo esto ya como que no habrá nada, ¿no? Digo yo. ¿A la naranja dices? Sí. Voy a ir rápido. Mira, aquí hay un cofre. Realmente solamente nos queda... ¡Uh, chaval! Manzanas doradas. Solamente nos queda la amarilla, ¿eh? Sí, nos queda una. Manzanas de Notch tengo, ¿eh? Notch doradas. Ja, ja. ¡Eh! Escalera. ¿Qué dices? ¿Pero qué color es? No sé. A ver. Es arriba. Pero es muy arriba. ¿Y dónde estás exactamente? Ah, vale. ¿Es verde? No sé. Sí, ¿no? Yo pongo una escalera verde. Pero... Y esta no la hemos visto en la zona verde. No. ¿Pero tiene dos caminos? ¿Qué es esto? Esta zona no la conozco yo. ¿Por qué no te veo? Hola. Eres invisible, tío. Bueno, ahora apareceré. A veces pasa. Es lo que tienen los servidores. Cago en todo, chaval. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pillar, chaval. Es que no te veo. Igual te meto un espalazón. No te preocupes. Vale, perfecto. Estoy en el otro lado, ¿eh? Mira, por aquí sí que hemos estado, ¿ves? Flow, me he ido por la escalera, por el otro lado. ¿Qué, qué? Por la escalera, por el otro lado me he ido. Yo no entiendo lo que dice. Date la vuelta, date la vuelta. Flow, por ahí, por ahí. ¿Por aquí? Sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Por aquí, por aquí. Por aquí, por la derecha ahora. No hay nada. Vamos, vamos, vamos. Cofre. Visión nocturna. ¿Pero dónde estás, tío? Bueno, tú, tú busca. Yo estoy por ahí. No, no, aquí no hay nada en estos caminos. ¿Nada, no? No. Vale, 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 vale. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Hay que seguir buscando. Pues buscar el final. Y ya despedimos, ¿no? Eh, llevamos... No llega a 20 minutillos, llevamos. ¿Dónde buscamos la última? Venga, vamos a intentarlo, venga, sí. Vale, vale, vale. Vamos a ver si en los 10 minutos que faltan. El público lo pide. Vamos, el público lo pide. Por cierto, que como en el anterior episodio no nos pasamos la prueba. Deciden en los comentarios, chicos, cuál es la siguiente de las pruebas que queréis. ¿Vale? Aunque en el episodio... Sí, de hecho, no me acuerdo cuáles eran todas, pero están en el episodio anterior. Eso es. Así que ir y no veáis. Por cierto, Robi, no te encuentro, tío. Eso de que eres invisible, no debe venir, Tag. Vale, yo es que estoy investigando zonas oscuras por aquí. A mí me gusta lo oscuro. Mira, estoy ahí. Estoy delante de ti ahora mismo. No te veo, tío. Y de hecho estoy poniendo antorchas. Mira, mira, mira. ¿Ves las antorchas? Sí, sí, sí. Vale, entonces es porque estoy ahí. No te veo, tío. Vale, pues nos vamos para el centro o qué. O para dentro. Vale, vamos, vámonos. De hecho, solamente faltaría el amarillo, pero es que no sé si es el amarillo o el naranja. Es que no sé. Soy un poco altónico. Es un bloque de oro, creo. Sí, ¿no? Sí. Tú lo caes aquí, tú lo caes aquí, tú lo caes aquí. Yo no encuentro ningún camino, tío. Yo... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto tiene buena pinta, tiene buena pinta. Escaleras al lila. ¿Eso es bueno o malo? No sé. Yo estoy subiendo. Yo creo que hay que bajar. O sea, yo creo que del rojo habría unas escaleras o algo así, ¿no? Es que creo que sí. Yo es que... Al amarillo. Me suena que el otro, el que falta, sí que lo vimos. ¿El amarillo? No sé, tío. A mí no me suena, ¿eh? ¿Que sí o que no? Que no, que no, que no me suena. No te suena, ¿eh? No. ¿Por qué no me atacan, tío? Ah, porque voy con una cabeza de creeper, ¿puede ser? De... De creeper. No creo, tío. Lo que va a ser de invisible. Él igual... ¡Oh, espada de diamante, chaval! ¿Pero dónde estás? En la espada de diamante. Comprendo. Eh, lo he encontrado. Sí, pues... Ah, me te pego algo porque yo no sé dónde estás, ni sé dónde estoy yo. Lo he encontrado, lo he encontrado. Vale, te hago TP, ¿vale? Vale. TP, flow... Estos trampas, chicos, ¿vale? Pero es que... Encontro la cabeza. Vale, es aquí. Eh, que he metido un portal y he salido en el... En el... En el amarillo. ¿En serio? Sí. O sea, que este creeper buqueado. Vente, vente, vente. ¿De dónde? Me he metido como si fuera una cabeza en un portal. Lo tengo bugeadísimo esto, tío. No sé qué pasa. Se me quedan los creepers aquí. ¿Estás poniendo tu antorcha? Sí. Lo hago en todo, tío. Pero que te has hecho TP. Es lo que te ha pasado. Ah, vale. Es que ¿sabes qué pasa? Que justo me estaba metiendo en el portal y justo me estaba descargando el terreno. Vale, espérate porque... Esto está un poco bugeado, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo... Los creepers explotan. Sí. Pero se me quedan explotados. ¿Cómo? Se me quedan como ahí en plan... ¿Me hacen daño? No sé si me hacen daño, tío. Yo creo que estoy un poco bugeado. Sí, sí, sí. Llevaste el glitch de inmortalidad. Ya ves, ¿eh? Vale, Robby. A ver, necesitamos encontrar esa cabeza ya. Venga, vamos a por ella. Vamos a por ella. Por aquí. No sé dónde estás. Venga, tú busca y yo busco. Vale. ¡Uf! Otra bajada. ¿Otra bajada? ¿Qué dices? ¿A qué color? A un rojo. Ah, ese es el rojo de antes. Vale, vale. Sí, 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 sí. No me quedan torchas. ¡Uy, chaval! Espera, nocturna. Esto es visión nocturna, ¿no? Oh, tengo equipo de iron. Visión nocturna. Vale, esto es bugeadísimo. Espérate, voy a salir y volví a entrar, ¿vale? ¿De dónde? Del server, del server. Ah, vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si ahora me irá. Pues esperemos que sí. A ver, a ver. ¡Sí! Me han hecho daño, así que sí que va. Vale, a ver. Ahora sí que te debería de ver. Pero no te veo. ¡No! Me quedo sin espada. Visión nocturna. Voy a tomar misión nocturna. Vale, ya veo. Madre mía, qué bien se ve ahora. Sin espada. Vale, pues ahora sí me tienes que ver, ¿eh? ¿Debería? Sí, deberías. Bueno, te veo. Deberías, deberías. Lo que no tengo son antorchas, tío. Uf, cuánto enderman. Vamos, 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 vamos. Estoy llegando de ti, ¿eh? Madre mía, chaval. Roby encontró una cosa muy guay. Vale, estoy llegando de ti. Vale, vale, vale. Tú sigues en el amarillo. Aquí está. ¡Eh! ¡Hombre, Roby! ¿Qué pasa? ¡Chuy, me mato, me mato, me mato! No tengo espada, ¿eh? Espera, pero tengo... Toma, te doy mi espada. Espérate que me revienta. ¡Ven para acá, ven para acá! Que no, que no, que me matas y voy. Vale, 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 vale. Ahí está. Toma, Roby, un regalo de la casa. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Tengo que también, son lobos! Yo también tengo. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, pero ya tengo más. Vamos, que yo tenía solo dos. Ven, toma. No importa, no importa. No explote. Vale, ya. Toma. Y aquí hay otro cofre. Ah, no, ahí el que he cogido antes. Creo que te he dado todos. Te he dado todos. ¿Pero tú cuántos tienes? No, no, que te he dado todos. Te he dado todos. Dame uno. Yo digo, no sé, a lo mejor me das de 50, tiene 50 lobos, ¿sabes? Venga, va, vamos a seguir. Vamos a intentar conseguirlo. ¿Lo guardamos? ¿El qué? Los lobos. Sí, lo vamos a perder yo creo entre portal y portal. ¿Qué crees? Sí, yo creo que esto solo sirve para aquí. Quieto, chaval. No te columpies. Toma, te doy una manzana de noche. ¿Para qué? Porque te da mucha vida, tío. Ah, no importa. Te ha sobrado, ¿no? Tú no quieres vida. Así me has dado cuatro. ¿Pero por qué te da cuatro? ¡Madre mía, me he confundido! ¿Cómo anda? Da igual, da igual, da igual. Tengo yo una, me he tomado yo una. Vale, como tengo visión no... Ah, ya tengo antorchas. Ya encontremos esa cabeza la voy a flipar, ¿eh? Tengo visión nocturna y la cosa es que, claro, no veo donde no haya antorchas. ¿Sabes? Bueno, se ve la antorcha, me drogo. Vale, bueno, vale, bueno. A ver, a ver, a ver. Necesitamos encontrar eso ya, tío. Me cago en todo. Vale, venga, venga, que lo voy a encontrar, ¿eh? Lo voy a encontrar. Yo creo que lo que pasa es que eres un manco. Como que llaman Robichuelo. Y no, y no encuentras, ¿eh? Que no, que no. Vamos, que si no. Es que yo creo que este color no es. Que sí, hombre. ¡Eh! La has encontrado. Robi, gracias. O sea, de nada, compañero, ¿eh? La has encontrado, ¿no? Ya te encuentro yo la cabeza, ¿eh? Madre, chaval. Espérate que voy. Espérate que no son estas, pero yo voy. Yo voy, ¿eh? Ech, que todo zombie. Tú espérame, ¿eh? Ajá. Espérate que te encuentres. Esa tiene WhatsApp ahora, ¿sabes? Todo el WhatsApp tiene. Madre mía, ¿dónde estás? Estás en el amarillo, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. No has puesto antorchas, ¿verdad? Eh, sí. Sí. Vale, estoy en el centro, ¿vale? Donde dan antorchas. Pero me ves el DAG. No te lo veo, tío. Todo el mundo habrá dicho, se ve en el minuto 28. Yo no lo veo. A ver, vamos a hacer la del lío. Aj, leches, margarita. ¿Lo tienes? No. Me cago en todo, tío. Lo he liado. ¿Te ha pasado? Lo he liado. Vete, 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 vete. Vale, vente. No te vayas muy lejos. Trae antorchas. Lleva antorchas, lleva antorchas, lleva antorchas. Ah, vas a hacerlo de... Vale, vale, ya sé lo que estás haciendo. No, no, ya no. Ya las has quedado sin ellas, ¿no? No sé más o menos dónde estás. Espérate. Espérate. Espérate, 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 espérate. No te muevas mucho. Estás aquí al lado. Oh, Flow, te huelo, te huelo. ¿Huelo bien? A rosas. Del campo. Aquí está la cabeza, Roby. Aquí. Esa no es. Sí, ya está. Ya tenemos la cabeza. Vámonos. Esa es de Creeper, esa ya la teníamos. Que no, que ya está. Que no es de Creeper. Pero que es esa la que he encontrado. ¿En serio? ¡Madre mía, Flow! Vente, anda por aquí. ¡Ay, mierda! Madre mía, todo troll, ¿eh? Y me pega. Madre chaval. Vale, bien, bien, bien. Ya me voy a poner yo aquí a llorar y todo. ¿Eh? Pero si estás de... De Wither. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahí está, compañero. ¡Madre mía! Ya te puedes cambiar la cabeza, compañero. Uf, yo he cojo otra para esa casa. Al camino. Vale, ahora hacemos la de suicidarnos, ¿vale? Y vamos al centro. Vale. ¡Eh, eh! ¡Que me meto tres para adentro! ¡Roy, tío! ¡Eh! ¡Ya estoy aquí! Yo voy full of iron. Venga, te espero. Espérate que tengo que llegar. A ver cómo me suicido yo ahora. Busca bichos. Ah, mira, aquí hay un zombie. Venga, va. Date con el zombie. Hombre, zombie, ¿qué tal, compañero? ¿Todo bien? A ver. Muchas gracias por el abrazo. Otro abrazo más. Mira, uno más y ya llegó. Venga, gracias. Ya estoy. Venga, hombre. ¡Hombre! Compañero de cabeza. Vale, perfecto. Bueno, vamos a dejar entonces el creeper aquí. ¡Chon, chon, chon! Y vamos a dejar el Wither. Aquí. O vamos a la cabeza del Wither aquí. Venga, ponla tú. ¿La pongo? Venga, la. Voy a cagarla. ¿No ha pasado nada? No. ¡Aquí, Robi! ¡Oh! Aquí está. ¡Toma, chaval! ¡Uh! ¡Tenemos la lana morada! Estoy en un vacío. Vale, ya. Vale, vale, vale. Lo dejamos aquí. Vale, mía, chaval. Ajá. ¿Dónde está? Arriba. Vamos a mirar arriba. Tiene que caer, ¿no? En teoría. Eh, sube eso. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! Te lo has jugado, ¿eh? ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? ¿Esta? ¿Esta? Esta ya estaba, ¿no? Mira, mira, hay un botón. ¡Oh, chaval! Dale. ¿La dejamos para el siguiente capítulo? Venga, vamos a dejar... No, no, no lo des, no lo des, no lo des. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el episodio porque llevamos ya la media horita más o menos de rigor. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado. Abajo en la descripción tendréis el siguiente... Bueno, tenéis el canal de Flow en el que vamos a hacer el episodio número 3. Tendréis también la lista de reproducción que vamos a ir haciendo. Y recordad dejar en los comentarios, chicos, la siguiente prueba que queréis que hagamos. ¿De acuerdo? Así que nada, si ya sabéis, dejad vuestro poderosísimo like y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! Roby, tío, me he quedado sin armadura. Cierto.